¡Cámbiense! 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 ¡Cámbiense que nos tenemos que ir! ¡Pero ¿cómo así? ¡Madre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Policía Nacional! ¡Ahora lo muerto! ¡Pero ¿cómo así que policía usted qué hizo? ¡Que te quites eso rápido! ¡Que nos tenemos que ir! ¡Pero para dónde! ¡Para preguntar pendejasos! ¡No me voy solo de verdad! ¡Háganle! ¡Háganle! ¿Qué hizo? ¡Nos tenemos rodeos! ¡Que se lo quite! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Háganle! ¡Ahora! ¡Sabemos que están ahí! ¡Pero yo no entiendo por qué me tengo que quitar esto! ¡Agarre ahí! ¡Agarre ahí! ¿Y qué hago con esto? ¡Agarre! ¡Ayúdenme a amarrar! ¡Amarrar! ¿Para qué? ¿Para qué tengo que amarrar? ¡Hágale! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pero yo sigo sin entender! ¡Para qué es esto! ¡No! ¡No! ¡Yo no voy a amarrar eso! ¡Cómo se lo cuento! ¡Es algo así peloso! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¿Y es de qué está haciendo? ¡No vamos a tirar por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos amor! ¡Tú primero! ¡Dale! ¡¿Primero?! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Dale rápido! ¡Ay, amor! ¿Y yo qué hago? ¡Amor, dale! Yo te ayudo a subir. ¡Pero es que eso está muy alto! ¡Ay, no tenemos otra opción! ¡No te quieres ir con ellos! ¡Hablan de esa puerta! ¡Hablan de esa puerta! ¡Hablan de esa puerta! ¡López! ¡Tumba esa puerta! ¡Colón para allá! ¡Colón para allá! ¡Amor, baja! ¡Baja! ¡Rápido! ¡Geme, embe! ¡Esa lacas se volaron por aquí! ¡Sálpe! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Puedo creer que nos hayamos dejado volar. ¡Ay, sí, ve! ¡Todo por la ineptitud de ustedes, López y García! ¡Soycito de refuerzos! ¡Rápido! ¡Todas las unidades barriendo la zona! ¡Todas las unidades barriendo la zona! ¡Sí, mi amor! ¡No! ¡Ya estoy calentando la moto! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, no! ¡Ya voy para allá! ¡Ya voy para allá, mi amor! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Ya nos vemos! ¡Usted! ¡Oiga! ¡Sí, usted! ¡Váense de la moto, pues! ¡Pobre bollo! ¡No me voy a bajar de la moto! ¡Higan a este! ¡Que se quite, hermano! ¡No, hermano! ¡No me voy a bajar de la moto! ¡Higan a este! ¡Ve, hermano! ¡Que se baje la moto! ¡No se va a hacer dañar, pues! ¡Ya, ya, ya, hermano! ¡Ya, ya! ¡Rápido, rápido! ¡Ya, ya! ¡Relájese! ¡Relájese! ¡No vaya a hacer nada! ¡Relájese! ¡Al piso! ¡Sí, sí, sí! ¡Relájese! ¡Relájese, parcero! ¡Quítale la chaqueta! ¡Amor! ¡Amor! ¡Va por la chaqueta! ¡Que me quite la chaqueta! ¡Quítese la chaqueta, hermano! ¡No, pero si se halla la moto! ¡Que se quite la chaqueta! ¡Ya, ya, ya! ¡Relájese! ¡Relájese! ¡Ya, ya, ya! ¡Póngase la rápido! ¡Háganle, gáganle! ¡Todo bien, ya! ¡Todo bien, todo bien, todo bien! ¡Todo bien! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Todo bien! ¡No pasa nada! ¡Coge, perdón! ¡Ladrones! ¡Vaya, vaya, búsquelo! ¿Y esto qué es? ¿En dónde estamos? ¡Ay, amor! ¡Espera! No, mi amor, esta... esta va a ser nuestra nueva casa. ¿Nuestra qué? Nuestro nuevo hogar. ¿Cómo se te ocurre que este va a ser nuestro nuevo hogar? Yo no puedo vivir acá y entonces... ¡Y mis vestidos, y mis joyas, y el cabello, y mis uñas! ¿Cómo se te ocurre? ¡Esto está horrible! Mi amor, de verdad, perdóname, pero... Es que hice un mal negocio y... Y pues ahorita, como te diste cuenta, las autoridades nos están persiguiendo y perdí todo. No, 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 pero es que yo no puedo vivir acá. Es que tú no ves esto. O sea, ¿tú crees que yo soy una mujer para estar viviendo en esta cochitri? No, mi amor, yo sé. Yo sé, pero... Pero yo estoy seguro que... Vamos a formar un gran equipo y otra vez vamos a recuperar todo. No te preocupes. Tú vas a trabajar. Vamos a trabajar muy duro y vamos a tener todo otra vez. Me sale bien. ¡Ah! ¡Huepucha! Amor, ¿cómo es que te pasó? ¿Estás bien? Pues que me partí la uña. ¿Y ahora cómo me la voy a arreglar? ¡Uy! No, amor. No me toque. Tranquila. Pero ¿por qué estás así? Yo te... ¡Es que no me toque! ¡Estoy cansada y usted estoy cansada de vivir acá en esta cocina, en este lugar! ¿Usted cree que yo merezco estar acá? Mi amor, ten paciencia, que esto no va a ser para siempre. Paciencia, paciencia. Eso es lo que menos tengo. Yo ya tuve mucha paciencia. Vivo en estas semanas, estos meses acá. Estoy mamada. Estoy mamada de estar en este lugar. Es que no es que yo soy una reinita. Yo soy para estar en un palacio. No en este lugar. Amor, por favor. Tú misma dijiste que ibas a estar conmigo hasta que la muerte nos separe. Oye, hasta que la muerte nos separe. No puede ser tan iluso en esta vida. ¿Usted cree que qué? ¿Qué come, mi amor? ¿O qué? Si quieres, a la vulnerabilidad es barca. ¡Mira mi uña! ¡Mi uña! Ven, ven. ¡No me toques! De nada. Pero ¿sabes qué? Se acaba el problemita. Porque me largo de este lugar. Lo va a hacer un favor, ¿oyó? Y esto me lo llevo. ¡Sara! 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 Hasta que por fin abrió los ojos, hombre. Hermano, ¿usted qué está haciendo aquí? Tranquilo, hombre, que solamente trae sus documentos para la vuelta de los carros. Vea. No, no, no. Eso es puro cuento suyo. Yo creo que viene a decirme, vea. Se lo dije. Más bien, dígalo, dígalo. Y dígame todo el sermón completo de una vez. No, hermano. Las cosas no son así. Yo ya le había dicho cómo era esa vieja. Usted era el que no quería creer. Ahí tiene para que aprenda, viejo. Pero es que yo pensé que por primera vez alguien me quería por lo que yo era, hermano. Y no solamente por lo que tenía. ¡Yo me había dejado el celular! Oficial, oficial. Usted era el que nos estaba persiguiendo la vez pasada. Vea, yo le juro, le juro que yo no tengo nada que ver en los negocios turbios de este hombre. ¡Cállese! Veo, mañana llegan los carros de New York. Listo, esté pendiente. ¿Cómo? Llegan los carros. ¿Cuáles carros? ¿Cómo así? Escuchó carros y ahorita sí no se quiere largar. No, mi amor, es que yo, la verdad, me fui. Yo sí me imaginé que usted era una porquería y por eso me dejó acá tirado como un perro. Pero yo no te dejé tirado, por eso vuelve y no puedo ir ni siquiera un minuto sin ti. Usted volvió, fue por el teléfono que yo le regalé. Me hace el favor y lo deja ahí. Y se larga otra vez. Y todo lo que yo le di, me lo deja aquí. Amor. Usted se va sin nada porque yo todo se lo he dado y usted es nada más que una desagradecida. Una desagradecida, una maldita. No me hables así. Más bien explícame quién era ese entonces porque vino acá y se sentó como tan campante. Él es una persona que me está ayudando a revelar lo que verdaderamente tú eres. ¿Y sabes qué? Me acabo de dar cuenta de la porquería de mujer que tú eres y necesito que me firmes ya mismo los papeles del divorcio porque no quiero seguir contigo. Ah, sí, perfecto. Yo los firmo, pero que no se le olvide que yo soy su esposa y que tengo derecho a todo por la mitad. A las casas, a los apartamentos, los carros, todo. Descarada, descarada, vos lo que sos es una descarada y ¿sabes qué? No te vas a llevar nada. Ah, no, ¿y cómo por qué? No, ¿por qué? Porque firmamos los documentos donde quedaba constatado de que en la persona que fuera infiel no se quedaba con absolutamente nada. Pues por eso yo me voy a quedar con todo porque yo nunca he sido infiel. Está segura. Segurísima. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Buah, oye, y al fin, pues a todas estas tú con Felipe, ¿qué? Ay, no, ese hace rato que ya, yo no tengo nada con él. ¿Verdad? ¿Es en serio? Uy, Felipe, ese es muy estúpido. Yo con una mujer tan hermosa como tú jamás la dejaría ir. Es que definitivamente hay hombres que sí ni siquiera saben lo que quieren en esta vida. Ay, pero no más linda que tú. ¿Sí? ¿Qué parece? Sí, pero no, Sara, Sara, acá no. Acá no hay que disimilar un poquito. Pero si estamos solitas, así es más rico, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría ir a un restaurante, invitarte a cenar, a que tomemos algo, no sé, más fuertecito. Ay, sí, podríamos cenar y después que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pues sí. Descaracía. Descaracía. Y ya no me muestren más eso. ¿Usted cómo me pudo hacer eso con esa vieja? Ay, es que, ¿qué es de usted o qué? ¿Sabes qué? Ella es mi hermanita. Como tú no conoces a mi familia, por eso te pusiste atrevida y porquería a decirle cualquier cantidad de cosas. Yo no podía creer la clase de mujer con la que yo me había metido, que le gustaban incluso a las mujeres y yo ni sabía. ¡Pero ya, ya, ya! ¡Lárguese! ¡Lárguese ya! ¡A ver, la vi! ¡Muévale, muévale! El amor debe ser sincero, noble y respetuoso. Cuando el interés está de por medio, tarde que temprano se descubre y ambas partes quedan heridas, una por no valorar y la otra por no ser valorado. ¡Muévale, muévale! ¡Muévale, muévale! ¡Muévale, muévale! ¡Muévale, muévale! Gracias.